¿Qué onda noters? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Notas Creativas, oigan, y el día de hoy les traigo unas ideas de cómo hacer portadas bonitas para sus materias, para esto tomo mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal, y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba creando punto notas. Y para la primera comienzo dibujando unas flores en la esquina superior derecha de la hoja, con un marcador negro de base agua de punta fina. Le dibujo unas hojas Y en contra esquina dibujo un color de base agua de punta fina. Conejito Ahora tomo mi regla y le hago un margen a la hoja. Obviamente lo interrumpimos donde se atraviesan los dibujos. Lo hacemos de dos cuadritos de grosor. Ahora voy a tomar la nueva edición de San Valentín de mi libro digital en PDF que estará en venta hasta el 6 de febrero. Y apoyándome del abecedario de falso lettering en minúsculas, escribo la materia que es Ciencias Naturales. Ciencias con marcador azul. Para más información sobre este PDF, mándenme mensaje directo a mi Instagram, arroba creando punto notas, indicándome en qué país viven para que la respuesta sea más ágil. Ciencias con marcador azul. Abajo dibujo número 6 Y abajo, igual con falso lettering, escribo grado Comienzo a colorear con marcador verde las hojas El número 6 Y le hago un contorno a naturales Con verde más oscuro sombró las hojas Y le hago unas diagonales al 6 Con naranja relleno la flor del centro Y el margen de la hoja Con naranja más oscuro hago unas líneas onduladas en el margen Y sombreo la flor Al 6 también le hago un contorno con el naranja Con rosa coloreo otra flor Y hago unas líneas onduladas en grado Con rosa más oscuro sombró la flor Y con rosa bajito coloreo la otra flor Y el interior de las orejas, la frente y las mejillas del conejito Sombreo con un rosa más oscuro Con azul relleno el conejo Y con azul oscuro lo sombreo Pinto el fondo con gis pastel rosa Lo difumino con el dedo Y listo Para la segunda portada tomo otra libreta Arriba con el marcador negro de punta fina Escribo la materia, que es física En contorno de letras mayúsculas Apoyándome con los doodles del espacio De mi libro dibujo el cohete El astronauta ¡Suscríbete al canal! Y unas estrellas Para pintar el fondo de galaxia Tomo gis pastel morado y hago unas manchas en la hoja Otras con azul Con azul oscuro Fuchsia Y negro Y comienzo a difuminar con el dedo Iniciando con los colores claros Hasta terminar con el negro Y tratando de mezclar los colores Pero no demasiado Para que no se haga un desastre Y una vez así Con un borrador Limpiamos las áreas donde el gisno iba Como la materia y los dibujos Comienzo a rellenar las letras de la materia Con un marcador mágico azul Y con el marcador transparente le hago unas diagonales Con morado rellenó el cohete Y lo sombreó con morado más intenso Igual con morado también los detalles del traje del astronauta Igual sombreó con morado más oscuro Con amarillo las estrellas Con fuchsia contorneo la materia Coloreó las líneas del cohete Y el corazón del traje Sombreó con un tono más oscuro Con amarillo las estrellas Y una parte del cristal del casco Sombreó con amarillo más oscuro Con tonos de grises Y hasta llegar al negro Completó el cristal del casco Igual con gris Sombreó el traje Continuó con el cristal Con marcador diamantado azul Termino el cohete Y le hago un margen a la hoja Con marcador acrílico blanco Le hago unos brillos a la materia Y al cohete Hago puntitos en el fondo como estrellas Y listo El resultado es este En un tres fin deabilidad ParaIR ESLV En la toda tuya Y ya no Con marcador La Tuya Mi Sú ¡Suscríbete!